De memoria duque, 2.400 metros la distancia, ha estado la pista bueno, ya está un poquito, no blanda, pero sí está ya húmeda que está lloviendo hace media hora, poquito, de manera muy tibia, pero va ablandándose la pista. Ahí tenemos a los participantes, 11, los que se dan cita hoy en esta gran carrera. Se los presentamos a Arnuero con el número 1, Downside, Mantilla 2, Entrecopas con el 3, Curdo número 4, Pacific Sturm, Mantilla 5, Plantagenet número 6, Kasaka 7, Al Salán 8, Fortune con el 9, Ranjan, Mantilla 10, Azafata número 11. Este es Jeremy Croqueville, Jean-Baptiste Amel, escuchando a Ana Imad, ahí vemos a Claudic, este es José Luis Borrego, la calle Anachek, José Luis Martínez, Óscar Ortiz de Urbina. Y esta es la edición del año pasado, en 2011, que ganó a Janz, que fue el ganador el año pasado en este memorial, duque de Toledo, ganó con la monta de Blanca Janachek y la preparación de Guillermo Liz Correta. Segundo fue Arnuero Caballo, que va a participar también hoy. Y en tercer lugar llegó Downside, veremos tanto a Arnuero como a Downside, no está a Janz, el ganador que desde entonces no ha vuelto a correr. La edición le mantiene apartado de las pistas, sigue el entrenamiento, pero todavía no ha vuelto a las pistas. Segundo fue Arnuero, tercero Downside, los tendremos hoy. Están aquí, Arnuero y Downside, como también están, Pacific Stur, el mejor caballo de 2012. Entre copas, el mejor caballo de 2010. Entrega de trofeos del año pasado a Janachek, Janachek que montará hoy al número 4, Kurdo. Y aquí tenemos la copa, la copa del memorial, duque de Toledo. Duque de Toledo, que no era otro que el rey Alfonso XIII. Hacía correr a sus caballos bajo la titularidad de duque de Toledo. La bandera azul arriba, los participantes que van entrando en los cajones. Decíamos, también tenemos entre los participantes a tres ganadores del derbi. Como lo fueron Downside, como Plantagenet y como lo ha sido este año el número 9, Fortune. El favorito, Pacific Sturm. Ganó la Mijas Cup y ganó la Copa de Oro San Sebastián. Si gana este memorial, duque de Toledo hará un triplete hasta ahora inédito. También está Kurdo, que sorprendió en la preparatoria de este memorial, duque de Toledo venciendo a casi todos los rivales de hoy. La preparatoria no siempre llegan los caballos al 100%. Se lo toman como tal, como una preparatoria para ir cogiendo forma. Y hoy sí, hoy sí que no hay excusas. Las gradas repletas, no cabe un alfiler. A pesar de la lluvia, la afición no falla. Y buscamos a los favoritos. Ahí tenemos a Plantagenet con José Luis Martínez. Y aquí está, el favorito es Pacific Sturm, el número 5. Cotizados a 1. Segundo favorito, Arnuero. Mantilla a 1, con un dividendo de 5,60. 5 y 1, Pacific Sturm, Arnuero los favoritos. Faltá un único caballo por entrar. Y en cuanto lo haga. Ahí tenemos a Dombside, el número 2. Tercero en la edición del año pasado. Un caballo habitual siempre de los grandes premios. Un caballo que tiene clase y que luce galones. Como decimos, ganador del derbi en 2009. Ganador del premio Corpa en 2012. Tercero de esta carrera el año pasado. Llevan 9 victorias en su palmarés con 152.400 euros en ganancias. Gran candidato al triunfo. Y caballo además que agradece y mucho que la pista esté blanda, esté pesada. La lluvia para él. Una maravilla. Vamos a ver si entra Dombside y no retrasa las labores para dar comienzo a esta quinta carrera. Los aficionados siguiendo todo lo que acontece a través de sus primáticos. Falta por entrar Dombside y el número 9, Fortune. Fortune ganador del derbi este año aquí en la zarzuela. La lluvia. Y ahora sí. Cae con más fuerza. Entra ahora Yashid. Downside. Y únicamente falta Fortune. Fortune que no es complicado para entrar en cajones. Vamos a ver. En cuanto entre Fortune se da la salida a este gran premio memorial duque de Toledo. Edición 2012. Vamos a Martínez cogiéndolas al capuchón. Se lo quita ahora cuando ya ha entrado el último participante en hacerlo. Y se da la salida al memorial duque de Toledo. Edición 2012. Los mejores caballos de España. Aquí están reunidos en esta carrera. 2.400 metros. 11 participantes. Sale en punta el número 3 entre copas. Entre copas en primera posición. De momento el ritmo intermedio. Y es elevado. Es un punto más bien lento. Sale primero entre copas. Segunda posición para Pacific Stool. No encuentra hueco. Ranjan se quiere meter. Pero lo van encerrando ahí. Fortune se queda ya atrás. Ranjan. Tercero es Fortune con la chaquetilla negra por fuera. Viene galopando el número 8 de Arsalán. Más abierto de negro y rojo el número 6 de Plantagenet. Ahora ya van tomando cada uno posiciones limpias. Van a pasar por el pueste de meta por primera vez. Les queda dar una vuelta a la elipse del hipódromo de la zarzuela. Primera posición para entre copas. Segundo Fortune. Tercero Pacific Stool. Cuarta posición para Ranjan. En quinto lugar planta Genet. La sexta plaza. Vemos que es para Arsalán. Detrás de Arsalán se sitúa Curdo. Junto a él. Debo estar avanzando por fuera. Quiere hacerlo a Zafata. También a Nuero. Dom Said. Y cierra el grupo de participantes. La número 7. Casaca. En la recta del río. Monzanares. Primera posición para entre copas. Mira para atrás. El yokey detrás. Tiene todo el grupo perseguidor. Primero entre copas. Segundo posición. Para Fortune. Tercero Pacific Stool. Cuarto Curdo. Quinto Ranjan. Sexto planta Genet. Séptimo. Dom Said. Octavos. Arnueno. Noveno a Zafata. Décimo Arsalán. Y en último lugar. El número 7. Casaca. Continúa entre copas. Ahora acelera la carrera. Aviva el ritmo. Primero entre copas. Ahora sí comienzan a correr de verdad. Pegan el tirón. Primero entre copas. Segunda posición. Fortune. Los demás quieren coger posiciones. Vienen avanzando por el exterior. Siempre mandando el número 3. Segundo. Entre copas primero. Primero entre copas. Segundo Fortune. Tercera posición para Pacific Stool. Cuarto planta Genet. Que también lanza su ataque. Están a la mitad de la curva del pardo. Primera posición entre copas. Segundo Fortune. Tercera planta Genet. Se cuela en Pacific Stool. En la tercera posición. Por fuera rematar a Don Said. Quiere hacerlo también Arnuero. Por dentro Curdo. Se queda Arsalán. También Ranjan. Quiere venir a Zafata por la calle 1. Por fuera se abre. Ahora Zafat. Casaca para rematar por el exterior. Primero entre copas. Aguanta entre copas. Segundo Fortune. Primero entre copas. Segundo Fortune. Tercera Pacific Stool. Le cuesta venir al favorito. Se queda. Viene de rojo. Zafata con fuerza. Ahora viene Pacific Stool. Viene a Tirones. Por fuera remota a Don Said. También Arnuero. Viene Casaca. Aguanta entre copas. Entre copas primero. Pasa al frente. Ahora Pacific Stool. Pacific Stool primero. Remota fuerte. Casaca. Viene Casaca. Gana Casaca. Primera posición para el número 7. Casaca. Ganó Casaca. El gran premio. Memorial Duque de Toledo. Nos vamos. Tenemos que despedir la conexión. Eso sí. Seguimos con las carreras en la web de Lotería del Estado. Nos vemos hasta el próximo domingo en la Zartuela. Les dejamos con Teledeporte. Ahí estamos en Teledeporte. ¿Qué tal en directo? Vamos a vivir aquí el título del DTM que se decide. Gracias. Gracias.